y se fueron a la lucha pico última cafeína mientras sale a buscar la delantera fiera callada en los primeros 150 metros domina por dos cuerpos para el segundo adentro se ubica Fabián Guillermo en el tercero afuera Molly's Princess en lucha con Doña Meira viene buscando acomodo en la pelea también la negra Matea que ahora queda en el quinto lugar última bien atrás la número dos cafeína 700 metros para el final y fiera callada domina por cuerpo y cuarto Fabián Guillermo en el segundo lugar a tres cuerpos en el tercero Doña Meira a un cuerpo en el cuarto Molly's Princess quinta está manteniéndose la negra Matea así entra el grupo a los 500 finales con fiera callada despegando ahora casi tres cuerpos Fabián Guillermo en el segundo lugar en el tercero a unos siete cuerpos detrás Doña Meira en pelea con la negra Matea entran a la recta final y comienza Joshua Navarro a trabajar sobre fiera callada está responde manteniendo paso firme para el segundo Fabián Guillermo tercera la negra Matea 150 metros para el final y fiera callada viene en pos del triunfo tiene no menos de cinco cuerpos en los últimos 100 metros Navarro la deja tranquila que al final viene galopando en la delantera para ganar la primera de hoy por algunos seis cuerpos para el segundo llega Fabián Guillermo tercera la negra Matea cuarta llegó Doña Meira luego cafeína última Molly's Princess ¡Gracias! ¡Gracias!